El Musero Mix Parte 7 Musicón como tiene que ser Project DJ Descontrol Musicón como tiene que ser Dile no a la piratería Galaxy Music Record Con la música que a ti Más te gusta 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 Que no te confundan Esto es el Bucero Mix Volumen 7 Tiempo y batería Hemos regresado Y ahora Con el power más activado El Bucero Mix parte 7 Musicón como tiene que ser Let your mind be free Free Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Check this out. Gracias. Check this out. Desde Cuscatlán escuchas las mezclas con Project DJ Descontrol. Galaxy Music Records. Galaxy Music Records. El Salvador. El Salvador. Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ. I'm your DJ. Yes. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? El Bucero Mix, parte 7. Musicón como tiene que ser. Yeah. 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 Yes. Yes. We're gonna start here with the kick and the bass. Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ. I'm your DJ. Yes. We're gonna start here with the kick and the bass Well done Here we go Ladies and gentlemen, welcome I'm your DJ Yes, we're gonna start here with the kick and the bass Ladies and gentlemen, welcome I'm your DJ Yes, we're gonna start here with the kick and the bass Ladies and gentlemen, welcome Ladies and gentlemen, welcome I'm your DJ I'm your DJ We're gonna start here with the kick and the bass Let me hear you say Get on the way down and get down Let me hear you say Get down, get down All this party Live it up in cyberspace Give me all your love online Cause there is no battle base Put your webcam on, be mine I see it in your eyes Like a pixel on your screen It's a block of all your lies But it's just a cyber dream And I will believe in the cyber love online With you And I will believe in the outside world so far Forever It's a cyber dream On the besides I know There is Dile no a la piratería 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 Dile no a piratería Dile no a piratería Dile no a la piratería Dile no a 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 piratería ¡Sumoto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.